Música 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 Cuando todos hemos cometido Ese mundo en tu interior Cuando yo no parezco resuelto A llegar a ser real No sé combatir el miedo Cuando yo no parezco en el interior En un sol que soy un visionero En la quebra de la fragilidad Cada segundo me hará en el mar Hace soltado mi alma Cada partido de tu corazón Y hay un amor de calma Aunque no hay que encontrar Salir a ese rave No hay que seguir Una camina Solo se terminó Ya no hay que vacilidad Ya no hay que sentir Solo se me sigue En la quebra de la fragilidad En la quebra de la fragilidad Los amigos No hay que seguir Y Sin Cone Cada segundo, cada lágrima, han destotado mi alma Cada latido de tu corazón, me ha llegado a mi alma Cada segundo, cada lágrima, han destotado mi alma Cada latido de tu corazón, me ha llegado a mi alma 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 Me ha llegado a mi alma